Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a plantear algunas cuestiones en relación al marco conceptual que venimos trabajando en su gestión de riesgo y los desastres, tomando como base, digamos, el trabajo de algunos investigadores como Label, Mansilla, que han desarrollado a través de la red en Latinoamérica algunas cuestiones conceptuales que nos interesa rescatar en relación al tema del coronavirus. Y nos llevó también a pensar, obviamente estamos en medio del proceso de lo que significa la pandemia, pensar en qué aspectos podemos encontrar similitudes en relación a otros eventos que se han producido, que obviamente son diferentes porque son de orden natural y que han tenido efectos catastróficos, y qué diferencias se presentan con respecto justamente a esos eventos, qué similitudes se pueden plantear y qué diferencias. En relación a algunos aspectos que tienen que ver con las similitudes, por un lado el tema de los medios de comunicación es un aspecto así como que tratan esta problemática, como responsabilizando al virus del problema y siendo el enemigo público número uno de toda la, digamos, de la situación catastrófica. Y desde ahí nuestra idea de pensar como justamente al virus o a esta amenaza biológica como un aspecto que tiene que ver con el riesgo, y en esto sí encontramos similitudes en relación a eventos naturales, donde hay condiciones, ¿no?, que generan esta situación con previas, que ponen y actualizan a partir de la pandemia condiciones económicas, sociales, culturales, políticas previas, que justamente lo que hacen es materializar las condiciones de riesgo que son justamente anteriores. Entonces, pensando más que en el virus en sí, lo que nosotros planteamos es poder mirar otras condiciones, otras dimensiones del riesgo como tiene que ver con la exposición, donde ahí aparece claramente un aspecto de la cuestión territorial muy fuerte y que sí es inédita y tiene que ver con justamente la escala global que ha tomado esta pandemia, donde el centro está obviamente planteado desde el foco lo que significa China, han mencionado otros colegas, ¿sí?, y esa expresión territorial tiene que ver con que justamente es un centro económico fundamental para poder explicar por qué se logra esa expansión en el resto del mundo y tiene global, y es global en que causa. En este sentido, también hay otros aspectos que tienen que ver con la cuestión de la dimensión política, rural y social, que tiene que ver con esta cuestión de cómo está organizado el espacio urbano, y por eso esa llegada de la transmisión en algunas zonas, en el caso de nuestro país es claro, por qué Buenos Aires está en la fase 3 y otras regiones del país están en la fase 4, en relación a la población, la cantidad de viviendas, el tema del transporte público, ahí es donde se ve claramente la diferenciación de la exposición, y con las relaciones interpersonales que también están vinculadas con la dimensión cultural de sociabilidad, que en determinadas sociedades es más evidente que en otras, ¿no? Una de las dimensiones así centrales que aparece, que nos parece importante, es el tema de la vulnerabilidad social, por supuesto pensando en la diferenciación de vulnerabilidades, algunas que tienen que ver, obviamente, con vulnerabilidades personales, las condiciones de salud de las personas, que en muchos están en relación con vulnerabilidades sociales, pero que algunas tienen que ver con la edad de las personas que sufren afecciones producto de la pandemia, o enfermedades que son estructurales, que son previas, que se dan en estas sociedades. La vulnerabilidad social de la que estamos también hablando, claramente está vinculada con esas condiciones en las que se dio el virus, y que son diferenciales. Hablaban recibas de cómo se expandió inicialmente los sectores más altos, y cómo luego la población en situación de calle, o que vive en barrios con situaciones de carencias, se expandió. Bueno, en situaciones de vulnerabilidad social estructural, obviamente ha tenido un impacto la que obliga a pensar, ¿sí?, otras condiciones y políticas públicas focalizadas en esta dimensión central que tiene que ver con la vulnerabilidad social. Por último, algo como para pensar en el tema de la gestión del riesgo, el tipo de políticas públicas que se llevaron adelante, que fueron diferenciales, la pregunta que surge es, en función de justamente estas dimensiones y de la gestión que se llevó adelante de políticas públicas, es si se puede hablar de catástrofe producto de la cantidad de muertes, de la cantidad de personas contagiadas, o en realidad la catástrofe se produce por el impacto que producen las políticas públicas para disminuir los efectos de la pandemia. Y eso tiene relación directa con las dificultades económicas que se generaron, ¿sí?, producto justamente de cerrar fronteras, reducir el comercio, bueno, todas, en algunos casos, la pérdida de empleo, sobre todo de los sectores más carenciados. Entonces, esto es una pregunta como para plantear que genera también una situación de tensión en relación a qué políticas públicas se pueden llevar adelante, ¿no? Pensando en políticas que apunten al tema del aislamiento de la población, ¿sí?, al control a partir de los kits para tratar de averiguar quiénes están contagiados, o políticas que tienen que ver con mitigar los efectos económicos que produce esta situación. En relación a ayudas del Estado, subsidios del Estado. Lo que surge de esta situación a futuro, porque hasta ahora son políticas que se están llevando adelante, por lo menos en el caso de Argentina. Lo que surge a futuro es pensar qué políticas se van a llevar adelante para salir de la pandemia, ¿no? Y en esto, la pregunta que también se plantea, en realidad, es pensar que las políticas van a apuntar a recuperar las condiciones previas antes de la pandemia, que ya eran generadoras de vulnerabilidades, o pensar en destinar recursos a transformar esas vulnerabilidades sociales de la población, ¿sí? pensando en reducir y a futuro lograr que cualquier evento que se produzca disminuya las posibilidades de que sean catastróficas, justamente porque lo que se ataque a través de las políticas públicas sea mejorar las condiciones de la vulnerabilidad social de la población. Siguiendo un poco el razonamiento y los comentarios que Anabel estuvo presentando, en realidad, esta cuestión de qué va a pasar después es lo que a mí me gustaría más rescatar y ver. Creo que todos hemos hablado de, en algún momento, todas las presentaciones hasta ahora estamos preocupados por saber qué va a pasar. Entonces, en este sentido, a mí me parece importante plantear que la falacia de que la pandemia nos afecta a todos igual debe ser desarticulada, ¿no es cierto? Tenemos que saber que las consecuencias van a ser diferentes para cada grupo social, y de hecho lo son. Y en particular es preocupante en relación a la situación de las personas y su vulnerabilidad frente a estos eventos, el tema del campo laboral, ¿no es cierto? Es decir, pareciera que la pandemia está ayudando a afianzar la informalidad, la pérdida de derechos laborales, y todo esto avanza, digamos, configurando un panorama de mucha desigualdad, o de mayor desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntábamos cómo va a ser la normalidad. Nosotros tenemos esa necesidad de saber qué va a pasar, por lo menos es algo que nos tranquiliza, y sin embargo no es posible. Ahí tenemos dos puntos para resaltar. Uno, el tema de la vulnerabilidad institucional, que acá se vuelve central, ¿no es cierto? En el hecho de que el Estado vulnerabiliza más a la población por negar o por no saber sobre los problemas. Y segundo, contar con recursos no garantiza, de todos modos, una gestión del riesgo eficiente e integral. Y ahí podemos ver el caso de Estados Unidos, donde hay una cantidad de recursos importantes, pero su distribución y su aplicación es discrecional. entonces para cerrar, porque tenemos ya un solo minuto, lo que quisiera decir es poner sobre la mesa algo que nos pasa a todos nosotros, o pienso que nos pasa a todos nosotros, que es que queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos en un contexto que ahora cambió. Miren, nosotros tenemos necesidad de encontrarnos y de hablar y de hacer un panel, ¿no es cierto? Pero el contexto cambió, ¿cómo lo podemos hacer? Y vale la pena hacerlo, aunque sea provocador esto que digo, ¿no es cierto? Queremos operar sobre una situación en la que lo nuevo todavía en construcción es más fuerte que lo anterior, con herramientas que tal vez ya sean obsoletas y hasta inconducentes o que nos van a vulnerabilizar más. Entonces, termina siendo peor la angustia, el estrés, el hambre, la informalidad, la sobreexplotación, que puede ser incluso autoexplotación, que el propio agente disparador. No nos olvidemos que podemos construir nuestro futuro, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas y esto va a ser que si estamos atentos va a ser que podamos modificar los aspectos negativos que ya estamos anticipando, ¿no? En el caso de la gestión de riesgo de desastres, saber qué hacer, quién lo hace, con qué, cómo y cuándo. Y esto implica no solo pensar el coronavirus como único elemento peligroso, sino la multiplicidad de amenazas que cotidianamente nos están afectando. intercambio, en el caso que es algo no hacer, que es algo